El turno de dar batalla para el equipo de la maestra Eva y John son chiquititas y creza a ese ring a dar una gran batalla. Valeria Zapata, de nueve añitos. Ella viene de Chiclayo y la voy a recibir con un aplauso. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. ¡Qué bueno! Muy bien. Siguiente participante en entrar a este ring se prepara Marjorie Godoy, de 10 años. También Chiclayana. Acá también me arrodillo. Está muy bien. Bienvenida y completa la terna. Atención, voy a tirar. Luz Manchego, con 8 años. Ella viene desde el Callao. Eso, venga, venga para acá. Venga para acá. Me miré con desconfianza, ¿no? Y este es loco. ¿Quién es? Pasa por acá. Soy Cristian, un gusto, conductor de la voz kit. Que te vaya muy bien. Esta noche preparada, chicas. Mucha suerte, princesas. Que empiece la batalla. No, 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 no. Mi tierra. Estoy enamorada de mi país. Enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada de estar así. Yo por aquí, yo por aquí me voy a quedar. Su gente, los brazos abiertos, te hacen sentir agrado la dicha que uno tiene. Eso es. Eso es. Allí se encuentran alegría. Allí la pena es compartida. Y solo yo he nacido. Compartir entre sus hijos. Y en el mundo los distintos. Y en el mundo los distintos. ¡Ya! Amorada. 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 de estar así, yo por aquí me voy a quedar, quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra, allí todos los ojos hermados, porque hasta el abrigo, allí vendrías tú conmigo, entre la gente hay muchas ganas, te demostrar un gran cariño, para el extraño y el abrigo. ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Estamos enamorados de ustedes! ¡Qué bonito, de verdad qué bonito, tres pequeñas bellezas cantando nuestra música, lo han hecho súper bien, la maestra Eva está súper emocionada, está derramando lágrimas, va a ser una decisión complicada.